La información es que ya se promulgó la nueva ley o las reformas a la ley de aviación que deja bien claro que no habrá esta, pues no es la quinta libertad de estos vuelos de cabotaje y dice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que esto va a resolver la devaluación, la degradación de la Autoridad Aeronáutica Mexicana por parte de la Agencia Federal de Avesión del Gobierno de Estados Unidos en mayo de 2021, hace dos años, dos años, ¿sí? Yo como no sé, pues como no sé, le pregunto, ¿sí? Al Capitán Humberto Wall, que usted ya conoce muy bien, Secretario General de la ASPA, la ASPA es la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Capitán Wall, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, mi querido Joaquín, un fuerte saludo a ti con el gusto siempre de platicar contigo y con todo el auditorio. ¿Ya leíste la nueva ley? Sí, por supuesto, recordarás que estuvimos muy atentos, estuvimos prácticamente viviendo en la Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores durante prácticamente desde diciembre a la fecha, para poder supervisar y ayudar y coayudar que la ley saliera en los términos más favorables para México, ¿verdad? Sí, bueno, fue una victoria el dejar fuera el cabotaje. Definitivamente, Joaquín, fue una victoria, digámoslo, pero no para la industria. En realidad, como lo platicaba contigo a través de tus micrófonos, a través de tus espacios, fue una victoria que la debemos de celebrar todos los mexicanos, porque la aviación representa muchos ingresos para el pueblo de México, para la nación, representa muchas fuentes de trabajo, representa muchas oportunidades de inversión, y obviamente se rescató. Y ahorita que comentabas, por ejemplo, tan solo el tema de la categoría 2, que estamos degradados, mira, ve lo que nos ha costado por año, cerca de 10 mil millones de dólares anuales ha sido el boquete financiero que hemos tenido por estar en categoría 1. Imagínate, con el cabotaje nos hubiera acabado completamente el 3.5% del PIB. Recuerda rápidamente, ¿qué es el cabotaje? Claro que sí, Joaquín, el cabotaje era que líneas extranjeras utilizaran la infraestructura del país para hacer vuelos en territorio nacional. ¿Para hacer vuelos locales? Para hacer vuelos locales. Y obviamente, con las rutas, con las tarifas, con las regulaciones que ellos consideren, y con empleos y dumping laborales que ellos consideren, y todas esas situaciones que veíamos, que nosotros hicimos un análisis muy exhaustivo y se los compartimos a los legisladores, a los cuales les agradecemos que hayan tenido la apertura de escucharnos y analizar las... Y también el presidente, en un momento determinado, dijo, no habrá cabotaje, por eso Morena votó que no habría cabotaje, vamos. Es correcto. Y nos lo dijo, y nos dijo, y pueden irse a celebrar, y eso nos incluye a todos. Oye, capitán Humberto Gualángeles, a ver, repíteme, ¿cuál ha sido el daño en lo que es la ocupación en el número de pasajeros en estos dos años de pandemia? Creo, según habías dicho la última vez, que las aerolíneas estadounidenses tenían el 65% de los pasajeros entre México y Estados Unidos, y las nacionales tenían el 30%. Y hoy creo que, perdón, el 35%, yo creo que tienen aquellos el 85% y las aerolíneas mexicanas el 15%. ¿Cómo esto tiene las cifras muy claras? Es correcto, tal cual tú, qué buena memoria, Justin, qué buena memoria tienes, o sea, hay que reconocérsela. Previo a la pandemia, el equilibrio era 65-35. Tiene la pandemia, y ahí pasaba algo muy curioso. Primero, el tráfico más importante a nivel mundial, el tráfico más importante se vuelve México-Estados Unidos, porque México, recordarás que tuvo una política de apertura de los cielos, no cerramos fronteras. Entonces, vuelve el mercado más atractivo a nivel mundial. Y en este momento también viene el tema de la degradación, y hemos perdido prácticamente, así como lo mencionas, hoy se encuentran el 85-15 entre aerolíneas americanas y mexicanas, y es por eso que hemos perdido bastante captación de recursos. Y voy a poner otro ejemplo, y algo que es hasta doloroso. Mira, México, las tres aerolíneas nacionales más importantes que hay en el país, hablo de Viva Aerobus, Polaris, Aeroméxico, han hecho un esfuerzo sumamente importante, y contienen ahora una de las flotas más modernas a nivel mundial. Y no pueden volar estos aviones al tráfico más importante, y al que en verdad les deja dinero, que es el de México-Estados Unidos, y los tienes haciendo aviones grandes en vuelitos de Monterrey a Veracruz, y de México a Aguascalientes, y están perdiendo dinero. Estamos dejando de... perdiendo competitividad. Nos urge recuperar la categoría 1, pero de manera extrema. ¿Tú crees que, como se ha dicho, que con esta reforma ya se recuperará la categoría 1? Yo creo que hay otros pendientes, según me habías contado. Sí, mira, Joaquín, el mismo Secretaría de Infraestructuras, Comunicaciones y Transportes mencionó tres cosas. Digamos, el primer paso era la reforma a la Ley de Aviación Civil, ahí está. Segundo paso que ellos pidieron para darle vida a la Ley de Aviación Civil, es decir, que la palabra escrita que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación se le dé vida y se le dé viabilidad, requieren también un incremento de un paquete económico. Y la número tres, que también ellos lo dijeron, requieren un paquete de circulares obligatorias que posteriormente hará su implementación de manera inmediata. Ahora, tengo conocimiento que han empezado a aplicar ciertas circulares obligatorias en la aviación, pero el paquete financiero creo que todavía no está por ahí muy bien solventado. Y creo que ahí es donde se podría atorar, es mi percepción. Yo considero, yo quiero confiar, como a las palabras que ha dicho el mismo Secretario de Infraestructuras, Comunicaciones y Transportes, que ha dicho inclusive el día de ayer que lo entrevistaron, el ingeniero Nuño, comentaba que ellos ya consideran que para el 15 de mayo viniera la técnica review y posteriormente a la técnica review viniera la auditoría final. Pero pues falta lo del financiamiento y no está previsto en el presupuesto de egresos de este año. Bueno, ahí no sé si vayan a utilizar algún presupuesto por parte de la Secretaría de la Defensa, no sé cómo lo vayan a hacer, yo desconozco, son cuestiones ya de la administración pública, si ya lo tiene previsto, pero vaya, ahí está lo que yo alcanzo a dislumbrar, ¿verdad? Me están preguntando, estoy hablando con el Capitán Humberto Gual Ángeles, Secretario General de la ASPA, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, me están preguntando, ¿cómo es que en categoría 2 se acaba de anunciar Aeroméxico, vuelo de ida y vuelta del Aifa a Houston y de Houston a la Aifa? Mira, qué buena pregunta, el 1 de mayo se inaugura el vuelo de Aifa a Houston y Houston a Aifa, lo utilizan en una terminología que arreglaron con el Departamento del Transporte de Estados Unidos que se llama una coterminal, es decir, que es el mismo vuelo que operaba en el AICM, el vuelo, si no mal recuerdo, es el 2780 y el 2781, que operaba del aeropuerto internacional de la Ciudad de México hacia Houston y de Houston a la Ciudad de México. Lo que hicieron es, a través de unas relaciones diplomáticas que pudo un arreglo que hizo el canciller con el Departamento del Transporte, utilizar en la Aifa como coterminal, es decir, el mismo número de vuelo, pero ahora saliendo en lugar de la AICM saliendo de la Aifa. Pero esto no se puede en categoría 2, ¿no? No, que supondría que no, pero llegaron a un arreglo con el Departamento del Transporte, eso fue lo que fue anunciado de esa manera. Bien. Bueno, Capitán, pues te mando un abrazo y gracias. Vamos a ver qué pasa. Como siempre, Joaquín, como siempre, un placer platicar contigo y con todo el auditorio. Claro, le mando un abrazo, Capitán. Humberto Gualángel, secretario general, le decía, de la Asociación Sindical de los Pilotos Aviadores.